Muchas gracias Romy, felicidades por el proyecto. Quisiera recordarles que sus apuntes también les pueden servir cuando lleguemos a la parte de preguntas y respuestas, para no confundir los proyectos, estamos conscientes que es mucho input, siete proyectos distintos, que además en ocasiones llevan nombres parecidos, aunque sea una cosa completamente distinta. Habíamos hablado de conexión legislativa antes, ahora el siguiente proyecto se llama Conexión Sostenible, y van a ver que es un nombre parecido pero una temática muy distinta, que trabajó este grupo de Leandro Massachesi de Argentina, Joseph Pierre de Haití, Renato Morgado de Brasil y Carlos Fernández de aquí de Colombia, y lo va a presentar Leandro, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos Conexión Sostenible. No vamos a contar una historia en la presentación del proyecto porque tranquilamente la historia la pueden contar ustedes. Desde que se levantaron temprano, hoy a la mañana, para venir acá al Jardín Botánico, todo el mundo se encontró con basura, generó basura, o simplemente yo, por ejemplo, dos minutos antes de que nos sentemos, me tomé un café con la problemática que es papel, sorbete y vaso. Tres tipos de elementos distintos que, dicho sea paso, aquí en el Jardín Botánico está muy informado y uno sabe dónde lo tiene que tirar en cada lugar. En el resto de los lugares a veces no sucede. Nosotros, perdón, ¿eh? Como visualizamos como un gran problema el tema de la basura, y en la región de América Latina es peor aún. El 80% de los municipios no tienen un plan responsable de manejo de residuos. Solo el 2% en América Latina de las localidades recicla en caminos formales. Y esto quiere decir que también en lo que es la disposición final, solamente el 50% cuenta con relleno sanitario. El resto lo hacen basurales de cielo abierto. Ahí nosotros lo que hicimos, y esto parece un cuento, pero no lo es, un haitiano, un colombiano, un argentino y un brasilero, nos juntamos para empezar a ver qué respuestas podemos dar alrededor del tema de la basura. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con los jóvenes. Aquí se dijo antes que los jóvenes quieren tener impacto en la implementación de políticas públicas. Nosotros coincidimos con eso, ¿y por qué? Porque los escuchamos en las distintas localidades y descubrimos que ellos realmente quieren hacer algo por el medio ambiente y por la gestión de residuos, pero no saben cómo hacerlo. Nosotros les vamos a proponer que a través del juego, por eso un juego que cambia tu ciudad, sea el vehículo y que se motiven a tomar acciones activas después de mejorar el lugar donde viven. Para eso vamos a plantear actividades que van a tener puntos y recompensas. Ya vamos a entrar en eso. Las actividades, como la basura es un problema, siempre se dice, bueno, qué basura generamos, cuánto generamos, a dónde tiene que ir. Lo mejor que estamos haciendo en las respectivas ciudades es escuchar qué actividades se proponen. Y a partir de ahí nosotros vamos a definir cómo lo van a hacer. Ya tenemos el caso de una escuela de la ciudad de Viedma que está reciclando la basura en un proyecto de minuto, proyecto Basura Cero, y no saben cómo seguir con las actividades. A través de nosotros vamos a intentar el intercambio, porque esto es importante. En ningún lugar del mundo tuvo éxito una mejora en la gestión de recibidos que no sea con la apropiación de la propia ciudadanía. colaborando, participando y co-creando en acciones concretas para mejorar. Santander en España, por ejemplo, para crear conciencia de la separación de recibidos, estuvo más de 20 años. Así que ahí recabe también la importancia de los jóvenes, porque son los jóvenes, en conciencia también con los objetivos de ODS, quienes, si empezamos de ahora, en 15, 20 años van a crear conciencia. Lo más importante para el ser humano a veces, las recompensas. Aquí también estamos buscando alianzas locales con las juntas vecinales, las alcaldías y con los distintos actores y el sector privado, que es muy importante en materia de responsabilidad social también, para que aporten. En el fellowship nos encontramos con Santi García, de Gobierno Abierto Joven, quien nos contó una experiencia de competencia para ver qué escuela recicla más, y a partir de ahí, la escuela que gana se la equipa con computadoras o con algunos posibles viajes de estudio. Bueno, esto es importante. La plataforma. Se va a registrar cada actividad y se va a subir a una plataforma. Ustedes ven aquí que es una plataforma amigable, estilo Facebook, y que también tiene espacio para los socios, con los que quieran colaborar. Y bueno, la verdad que nosotros con este proyecto... Mannequin Challenge, por el que no se dio cuenta, era Mannequin Challenge, el que no lo vio seguramente lo va a ver. Yo quise, a través del juego, motivarlos y hacer cambiar la conducta. Seguramente nosotros lo vamos a lograr con conexión sostenible, movilizando al resto de los jóvenes en nuestras ciudades. Gracias. 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 Gracias.